Para lograr unas facciones más afiladas, la clave es hacerse un buen contour. Pero ¿cómo lograrlo? La maquillista Ruby Vargas nos lo muestra paso a paso. Lo que vamos a hacer es que con el poder del contorno vamos a contornar y esto nos va a dar la ilusión de que tienen una frente mucho más pequeña. Lo perfecto para esto es usar un shade que sea dos tonos más oscuros. Vamos a seguir hacia abajo y vamos a seguir contornando todas estas partes de aquí. Vamos a agarrar más producto y vamos a lo más interesante que viene siendo la nariz. Vamos a hacer una línea recta y la vamos a ir jalando hacia adentro. Una vez que ustedes ya tengan esto, vamos a hacer que sus labios se vean un poco más grandes y con una Beauty Blender vamos a difuminar todo lo que viene siendo nuestro contorno hasta que perdamos esa línea porque no tenemos que ver nada de línea en nuestro rostro y lo vamos a ir subiendo hacia arriba, bajando hacia abajo hasta que ya no tengamos nada de línea. Si ustedes son principiantes, un tip que les ayuda es que pueden sonreír, sonríe, para borrar esa línea que se nos marca para no tener esta harsh line para que se mire súper natural. Vamos a continuar con la nariz y vamos a empezar a difuminar lo que viene siendo nuestro contorno. No es tan difícil, ¿verdad, amigas? Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo del otro lado del rostro. Vamos a bajarla hacia abajo y vamos a esconder la papada, chicas. A nadie nos gusta la papada. Vamos a esconder la papada. Con mi misma Beauty Blender voy a difuminar este lado y voy a empezar a difuminar. La sonrisa hace que se nos borre las líneas, eso es más fácil para nosotros difuminar. Miren cómo se ve, así es como tiene que quedar. Chao. Chao. Chao.